Estamos a la mitad de la serie de Secret Invasion, y el coronel James Rhodes, conocido como War Machine, está teniendo una importancia significativa en la serie. Por eso es momento de hablar sobre Armor Wars, que inicialmente era una serie para Disney+, pero finalmente adaptándose a una película la cual tomará su nombre de los cómics, una de las series reconocidas del vengador más importante del universo de Marvel Studios y de las viñetas de los cómics. Sean bienvenidos una vez más a Lorde de Agamotto, comencemos. Para explicarte de qué va a tratar esta superproducción, primero tenemos que remitirnos a los cómics, el cual trata sobre cómo Tony Stark venció a sus demonios internos para poder recuperar su tecnología Stark robada por supervillanos, con el fin de cometer cualquier tipo de fechorías. Esto se remonta a los cómics de los 70's del vengador acorazado, de la mano de los mejores autores del personaje, David Michelini y Bob Layton, quienes fueron los responsables de las historias más fuertes y conocidas por los lectores de los cómics, como por ejemplo el cómic The Demon in a Bottle, tratando sobre cómo Tony lidiaba con sus problemas con el alcohol y sus demonios internos y el peso de ser un super empresario y un superhéroe. También nos presentaba al que desde entonces sería su mejor amigo y compañero de armas, el coronel James Rhodes, quien posteriormente se convertiría en War Machine, donde ya hemos hablado brevemente en un video short en este canal, el cual puedes disfrutar al término de este video. Rhodey posteriormente tomaría el manto de Iron Man, mientras que Tony batallaba con sus demonios internos, esto de la mano de los próximos guionistas de la serie, como por ejemplo Denison Hill, donde nos mostraban una cruzada de caída de ascenso de Tony Stark, perdiéndolo todo en el camino, con Obadiah Stain, el mismo villano que vimos en la legendaria película Iron Man 1, quien se apropiaba de industrias Stark, renombrando la empresa como Stain International. Finalmente, Tony se trata de recomponer a sí mismo, aceptando que si bien no acabaría totalmente con sus problemas con el alcoholismo, ascendiendo finalmente de las sombras y creando una versión de su armadura, esta vez roja y plateada, que estaría en varios números de los cómics conocida como la Silver Centurion, que vimos en una muy breve y desperdiciada adaptación en Iron Man 3, más como una especie de fanservice. Con este nuevo traje, Tony retoma su responsabilidad como Iron Man, derrotando a Obadiah Stain, siendo este Iron Monger. Aquí en este punto nuevamente retoman el rumbo de los cómics David Michelin y Bob Layton, haciendo que Tony en su cruzada por recuperar su tecnología, al principio llamada como las Guerras Stark, pero finalmente renombrada como Armor Wars, una serie muy corta comparado con las historias de ahora, entregándonos una historia maravillosa de redención y consolidación del miembro fundador de los Vengadores. La trama de la historia es simple pero bastante eficaz, y como lo dijimos al inicio del video, se trataba de que Tony descubre que durante su ausencia como Iron Man, el supervillano conocido como Spymaster ha logrado infiltrarse la seguridad de Stark Industries, robando planos, esquemas, diseños y algunas de sus armaduras entregándolas a Justin Hammer, que seguro reconocerás por haber aparecido en Iron Man 2. Hammer crearía armaduras para cederlas a varios villanos de la serie, tales como el Hombre de Titanio, Crimson Dynamo, The Controller, The Mauler, entre otros. Iron Man no se permitiría tal cosa, y aquí es donde Tony iniciaría una cruzada para detener y neutralizar a cada uno de los criminales, destruyendo sus armaduras en el proceso, pero Stark no lo haría solo, recibiendo una valiosa ayuda de Scott Lang, Ant-Man y por supuesto de su mejor amigo James Rhodes. Sin embargo, para poder recuperar esta tecnología, Tony tendría que tomar medidas drásticas, como por ejemplo de infligir la ley, enfrentarse a los Vengadores West Coast y desvinculando a Iron Man de Stark Industries, ya que a diferencia del UCM, no sabían que Tony Stark era Iron Man, sino un trabajador de las industrias Stark. Explicando un poco más, en los cómics, incluso sus amigos los Vengadores no sabían la identidad de Iron Man, y Tony tuvo que explicar que el Silver Centurion había muerto, y que ahora otro empleado de Stark Industries había tomado el manto de Iron Man, con una nueva armadura actualizada, retomando los colores rojo y dorado que todos conocemos. Finalmente el epílogo de la historia acabaría con un sueño de Tony, que terminaría en una pesadilla en la cual se enfrenta su propia armadura, donde vemos sus miedos más profundos, las cargas que lleva y el sentimiento de culpa por todos sus errores. Sin lugar a dudas, Armor Wars es una de las sagas más importantes de Iron Man, teniendo una gran acogida, siendo una de las favoritas de los fanáticos de los cómics, y por supuesto la mía, que efectivamente no sería la excepción. El nombre de Armor Wars ha sido reutilizado en varios cómics de la historia del personaje, pero solo por el título, ya que no tenía nada que ver con la historia, no siendo malos cómics, pero no teniendo nada que ver con la saga. Lo único relevante ha sido sus series de What If, una serie clásica de Marvel Comics, donde nos explican qué hubiese pasado si Tony no hubiera recuperado la tecnología Stark que le fue robada. Ya con la explicación del cómic, hablemos un poco de qué va a tratar la película. Es natural que llame mucho la atención de los fanáticos de los cómics, ya que como vimos, es una historia importante. Y de acuerdo con las últimas noticias en estas semanas, se ha reportado que sí habrá robo de tecnología Stark, pero esta vez de la mano de Valentina Alegra de Fontaine, el personaje que ya hemos visto en Black Widow, Hawkeye y en el final de Falcon and the Winter Soldier, y quien se rumora será la creadora de los Thunderbolts, la película que cerrará la fase 5 del UCM, bebiendo bastante del cómic y dándonos la razón por la cual esta producción pasó de ser una serie a una película, ya que le pedirá a Justin Hammer crear armaduras con la tecnología Stark que será robada al parecer. Lastimosamente no tendremos a Robert Downey Jr. interpretando a Tony Stark bajo el mando de Iron Man, algo que hubiese sido una excelente adaptación en pantalla. En su lugar estará nuevamente el actor Don Chiddle, interpretando a James Rhodes, quien pienso que no estará solo, sino tendrá a Rudy Williams a su lado en su cruzada para recuperar la tecnología Stark. Por último, y dando un poco mi opinión, creo que Valentina Alegra de Fontaine quiere hacer su propia versión de Iron Man, por lo que es lógico que recurra a Hammer de algún modo, ya que en el pasado intentó replicar su propia versión de Iron Man. Por otra parte tenemos la participación de War Machine en Secret Invasion, por lo que las consecuencias que ocurran con Rhodey se verán reflejadas en Armor Wars. Concluyendo me parece importante lo siguiente, y es que tiene que aparecer el universo de Iron Man, personajes como Happy Hogan, Pepper Potts quien quedó como la CEO y dueña de toda la tecnología Stark, incluso Morgan Stark, explicando que ha sucedido con Stark Industries y el legado de Iron Man, ya que han pasado dos fases y no se ha hablado del tema. Finalmente creo que existe la fuerte posibilidad que War Machine acabe siendo el nuevo Iron Man, con un traje más inspirado en los primeros cómics, ya que creo que no recuperará la tecnología Stark como War Machine, aunque esto no sea mucho de mi agrado. Y algo me dice que veremos nuevamente a Robert Downey Jr. como una inteligencia artificial tal cual lo vimos proyectado en el final de Avengers Endgame. En este punto ganamos todos, ya que por lo que se entiende el guión era más poderoso de lo esperado, saltando de una simple serie a una película que nos explique qué ha pasado con todo lo relacionado a Tony Stark y el futuro del universo de Iron Man en el UCM. Tenía muchas ganas de hablar sobre Iron Man, y este video fue la ocasión perfecta, así que me gustaría conocer tu opinión, así que déjala aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale click en el botón de me gusta y compártelo con tus amigos, te agradeceríamos mucho si te suscribes si aún no lo estás. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. Gracias.